Hola Diego, buen día. Sí, como verán en el entorno hay mucha gente llegando, otra que hace rato que están acá. Cuarta edición del cicloturismo general de esa punta del agua, así que colmaron nuestras expectativas totalmente. Ya cuarta edición, pero hace mucho que viajan. Sí, o sea, tenemos la de los molles que ya van 18, ¿no? O sea, hace mucho que andamos en el ruedo, digamos, pero sí, en realidad sí, esta es la cuarta a punta del agua. ¿Cuántos kilómetros son, Javier? Son más o menos 52 kilómetros en total, ida y vuelta. Vamos por la mañana, almorzamos al mediodía y volvemos por la tarde. Ciclistas confirmados de muchos lugares, ¿no? De la provincia de Córdoba. Sí, sabés, gracias a Dios, de muchos lugares, de muchas partes de la zona nuestra, gente que hemos ido conociendo por participaciones nuestras mismas en otros eventos. Hoy está presente acá, es como que es una devolución de gentileza. Bueno, ustedes también les hacen visitas a ellos, ¿no? Van a diferentes lugares durante el año. Sí, sí, totalmente. Es así, como te decía, es un ida y vuelta entre ellos y nosotros. Vamos, participamos en el que organizan ellos, hacemos el nuestro y ellos vienen, así que eso está muy bueno. Hay que decir que salen a las 9.30 y son muchos los ciclistas en esta edición. Creció un montonazo la edición de esa punta del agua, ¿no? Exactamente. El hora de salir a las 9.30, el crecimiento fue muy grande, muy grande. Tengamos en cuenta que hoy somos 220 ciclistas, anotó. Es un número que quizás en un tiempo antes hubiese sido impensado para nosotros, pero bueno, los compañeros que tenemos, la prensa, ustedes que nos ayudan con esto, y bueno, la municipalidad y todo lo demás hacen posible que esto cada vez sea más grande. ¿Cuál es la localidad que viene de muy lejos y te sorprendió que esté hoy presente? Mira, decirte una, yo te tendría que nombrar a todos y seguro que me voy a olvidar de alguna, porque vemos la gente de Pedadice y Cabrera, por ejemplo, que están firmes siempre, siempre, pero desde muchos años, pero después, bueno, tenemos Berrotarán, Gigena, Río Cuarto, Villamaría, La Carlota, Sintra, Noetinger, Pozo del Molle, Carrilobo, Córdoba Capital, que capaz que sea el más lejano, Belville, me estoy olvidando, Oliva, Hernando, me estoy olvidando de algunos seguros, así que le pido disculpas. Bien. ¿Cuánto sale este año participar de este evento y qué incluye? Bien, este año sale 1.200 pesos la inscripción, que no es una inscripción, porque en realidad es el valor del almuerzo que nos van a dar en Punta del Agua. Eso incluye el desayuno, como ya quizás puedas tomar unas imágenes, lo están haciendo. Después, bueno, tienen todo el avituallamiento que le vamos a dar en el camino, tanto a la ida como a la vuelta. Y después, al llegar a Cadeza, tienen una merienda que es gaseosa, torta, para todo, y bueno, regalo y sorteo por doquier, digamos. Y el frío los para, ¿no? No, no, porque acá todos vienen, te dicen, está fresquito, está fresquito, pero nada, no, pero el amor por la bici lo puede. ¿Qué pasa es que fue cuando comenzás a rodar? Ahí viene, se levanta la temperatura. Exactamente, bueno, cuando empezó a rodar se olvidó del frío, se terminó todo. Y empieza a charlar con uno, con otro, se encuentra con otro que no conoce, que nunca vio, y bueno. David, hay que decir que hay una existencia todo el tiempo en el viaje, ¿no? ¿No? ¿Tienen camionetas que están asistiendo con, bueno, fruta, agua? Exacto, sí, tenemos dos camionetas, una que va adelante marcando el paso, otra que va atrás por las dudas, tenga algún inconveniente algún ciclista. Y sí, sí, tienen todo lo que necesiten, desde agua, fruta, alguna golosina, algún turrón. Y bueno, si tienen algún inconveniente con la bicicleta, también tenemos infladores, llaves, todo ahí a mano. ¿Qué le dice el Intendente Puntelago? ¿Cómo los espera? Está rechocho, porque la movida, te imaginas, yo calculo que 220 ciclistas que van a ir hoy, es más o menos los habitantes que tiene el pueblo en la hora. Pero la movida es grande porque los va a ver llegar y entrar a su propio pueblo, digamos, a todos en bicicleta. Nos va a recibir en la comuna con un refrigerio, con una gaseosa, con un... Porque Puntelago parece una localidad escondida, divina, ¿no? Pero mucha gente no la conoce de la región. Digo, generan eso también, que dan a conocer el pueblo. Totalmente, totalmente. Eso para él, ahí, toda su gente es muy bueno, porque lo que mueve esto es que mucha gente lo conozca. Es un pueblo histórico, de hecho, que nos van a dar una charla, digamos, histórica en la iglesia, antes de entrar al almuerzo, así que van a tener una reseña de lo que fue el pueblo en su momento, con la ruta de, ¿cómo es que se dice? El camino real. Entonces, esa iglesia también ya viene con la historia de todo eso. Mira, primero agradecer a toda esta gente que hoy está acá. Es muchísima. Yo me olvidé de nombrar a algunos, seguro, y les he pedido disculpas. Pero a ustedes, que nos ayudan siempre con la difusión, bueno, a la Secretaría de Deportes y Juventud, a la cantidad de empresas y negocios que nos han dado un pequeñito regalo, o mucho, pero para nosotros todos son todos iguales. Entonces, eso hace posible que esto sea una realidad de la que estás viendo. Y, bueno, y obviamente a los compañeros de la 158, que está full la noche, las 12 de la noche todavía estaban a full. Y, bueno, eso... No llegamos más, no damos más, no damos más. No, gracias a vos, por favor, digo. Javier Guayán es, bueno, uno de los líderes de la 158, hablando sobre este evento que se está preparando aquí en la Ciudad General de Esa, que es rodar muchos kilómetros en bicicleta, atención a todos los ciclistas de la región. Si no conoces a la 158, si conoces, conoces muy poco, te digo, porque es impresionante la 158, lo que genera en la... en General de Esa y la región. Bueno, aquí un grupo de otra localidad, precisamente, Pelot... Sí, creo que es Pelotón Sintra, sí, ya le hemos hecho nota a los chicos de Pelotón Sintra. Bienvenidos, eh. Pelotón Sintra Pelotón Sintra